a mi Padre Dios, que terminamos el año, aunque tuve una pérdida muy grande, pero me mandó otra en reemplazo. Y de verdad que eso es saber y conocer la grandeza de nuestro Padre Dios. Y bueno, les deseo a todos muchas, muchas felicidades este 24, que se la pasen a todo dar, a todas Margaritas, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con los amigos, aquellos que están en México, celebrando al 100% como es en México, los que estamos de este lado del charco, pues también vamos a hacer lo propio. Y bueno, ¿qué más? Me queda decirles más que muchas gracias y para adelante, para adelante todos, porque para atrás ni para tomar impulso. Así que vámonos con Margaritas, ¿qué les parece? Y vámonos con este temita que suena más o menos así, a ritmo de su amiga Gaviota. Y ahí está la gente de España, claro, aquí estoy yo, y dice que viva España. Y que viva la madre patria. Lleva su alma enferma, sin más salario, que su aflicción. Seca lo que duerma, hasta mañana, que la campanada, te ordenará. Ir al trabajo en horas tempranas O el latigo fiero lo llevará Y así van los dedos hoy temprano pálvate La oranza siempre, la oranza 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 Ese negro Rafael, que ni se va a trabajar Ese negro Rafael, que ni se va a trabajar Y vamos a bailar suavecito En donde sonideros que valen Y nada biota Elaborando, vamos a acabar el año claro Y llegó Solita A ver, háganle compañía Que no estoy tan solita ¿Por qué? Cuando venga el mayoral ¿Cómo así? Te va a amarrar como un güey Allí mismo en el batey Que fuetiza te va a dar Elaborando siempre, la oranza Elaborando siempre, la oranza Elaborando siempre, la oranza Elaborando siempre, la oranza Y así endulzaba su paladar El mundo entero Que se enriagó Que se enriagó Con trago dulce Sin sospecial Era un sufrimio Lo que vivió Elaborando siempre, el pobre negro Elaborando siempre, el pobre negro Elaborando siempre, el pobre negro Y que rompa este cuero ¡Ay, no me vengo! ¡Laborando! Oye, negro, tienes que trabajar. Me juro que tienes que trabajar porque tú no vas a hacer nada. ¡Nada hace, negro! Oye, yo me pregunto. Yo me tengo todo el día en el campo con el andador. Tú estás acá al lado de la casa, pegado de la hoja. ¿Y qué me criticas? Pero va a venir a mayorar. Fuerte te va a dar. Fuerte te va a dar porque tú eres un aralá que no trabaja. Y tú no me dices, aralá, si yo te veo bien gordito, bien... ¡Trabaja, negro! ¡No puede ser! ¡No puede ser otro! ¡Toy cansado! ¡Toy cansado! ¡No doy mal! ¡No doy mal! ¡Toy cansado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya casi nos vamos! ¡Vaya, pibes! Echele semilla a la maraca pa' que suene Pídele prestado el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo Pídele prestado el yo-yo a Teresa Pídele prestado el yo-yo Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Ajá Sácale la puta a la pícero pa' que píca lola Sácale la puta a la pícero pa' que píca lola Tonidero, peón Pa' que píca lola Y lagariota Pa' que píca lola G-g-g-gaviota La chicha sonidera Alimenta su cuerpo Y ambiente la nueva era Tonidero C-C-O-A A ver, no me estén fregando la Mouser, por favor, porque me los voy a... A votar del chat, ¿ok? No me hagan enojar porque se me van a salir los chilangas No me estén fregando la Mouser No me hagan enojar ahora tus brazos A que no...